En Moquegua se come bien, sus pobladores tienen fama de tener un buen paladar para la degustación culinaria, la repostería y la cata de piscos, vinos y macerados. Dueña de un fértil valle y un esplendoroso clima nos recibe para mostrarnos lo mejor de su gastronomía. Moquegua, tierra fértil de variados frutos y productos de fina elaboración, ha dado gusto a diferentes paladares debido a la creación y preparación de una rica gastronomía. Por eso hemos llegado al restaurante Recreo Turístico Las Glorietas, donde disfrutaremos de la sazón moqueguana. En esta ocasión vamos a conocer todos los secretos de un exquisito potaje típico de la región, el cuy frito moqueguano. Ya estamos en la cocina del restaurante Las Glorietas y la señora Rosa Peñalosa, propietaria del restaurante, nos va a enseñar a preparar algo. ¿De qué se trata eso, señora Rosa? Señorita Yanela, muy buenos días. Lo importante para ustedes es tenerlos acá presentes. Hoy día les vamos a preparar el cuy frito, que es acá típico moqueguano, pero en otros sitios lo conocen como cuy chactado. La preparación de este platillo, que además es muy nutritivo, es muy rápida y sencilla. Se sazona con sal del cuy, se apana con maíz molido blanco y se fría en abundante aceite muy caliente, al cual Doña Rosa le adiciona unos dientes de ajo secreto de familia. Y para garantizar la cocción, se coloca una piedra plana encima, especialmente diseñada para este fin. ¿Qué lado va primero? ¿Hay algún tip que nos pueda dar? Normalmente en la parte de las vísceras es lo primero, porque para que no se pegue en la plancha que va a ir, en el peso que se le va a poner al cuy para que tenga su presentación, ¿no? Porque si no se va a encoger el cuy, va a tomar partes que son deformes y al final el comensal no le va a gustar. Cuando queda listo y completamente crujiente, se sirve acompañado por una guarnición de papas ancochadas y una salsa de cebolla y tomate. Una verdadera delicia. Ya estamos en la mesa con la señora Rosa y antes de comernos el cuycito que ya ella nos preparó, cuéntenos un poco del restaurante, ¿hace cuánto tiempo ya funciona? Señorita Yanela, nosotros estamos 17 años, empezamos con mi esposo en el 995, me jubilé porque yo soy jubilada, pero ya hace 12 años que mi hijo está a cargo del restaurante, pero igual porque es una familia y la familia va hasta el final. El restaurante Recreo Turístico Las Glorietas es uno de los más reconocidos de la ciudad, galardonado en más de una ocasión en la Feria Gastronómica Pasión y Sabor por sus exquisitos platos que conservan la tradición culinaria con recetas autóctonas que han pasado de generación en generación. Señor Rosa, los pasajeros del Tour, ¿qué les puede decir cuando estén en la ciudad de Moquegua? Señores que no se pasen de largo, tienen que bajar, no solo en nuestro restaurante, sino en cualquier lugar campestre que tengan que probar su cuy, la comida típica, el cuy, el chicharrón, variedades también, su rocito con pato, todo lo que, y sobre todo después nuestros pastelitos, los pasteles moqueguanos, tienen que irse degustando lo que Moquegua produce, su fruta igualmente. Y nosotros vamos a degustar el rico cuy frito del restaurante Las Glorietas, todos quedan invitados. El restaurante Las Glorietas nos muestra lo mejor del arte culinario moqueguano, en un ambiente agradable y acogedor, con amplios salones especialmente acondicionados y zonas al aire libre que nos permiten disfrutar en familia de la mejor sazón del sur del país. Moquegua es sin duda una tierra privilegiada, poseedora de un arte culinario de singulares matices, que conserva la tradición de su historia y la exquisitez de los productos cosechados en su propio valle. Venga y disfrute de su gastronomía, un regalo para el más exigente paladar.